Preguntas frecuentes. Estas son preguntas que podrían salir en nuestro examen final. La 1 dice cómo afecta al organismo el consumo excesivo del alcohol. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Altera algunas funciones cerebrales. La otra, ¿qué consecuencias tiene el consumo exagerado del alcohol? Altera el funcionamiento del sistema nervioso central, provocando, por ejemplo, lentitud en la velocidad y descoordinación en el movimiento. ¿Qué es la adicción? Ahí está la respuesta y ya la vimos anteriormente, ¿cierto? Es una enfermedad grave que afecta al cerebro y al comportamiento de una persona necesitando un tratamiento.